Bueno, oigan, no tengo muy buenas noticias. Nos vamos hasta España, donde desde noviembre el pasado, el noviembre el mes pasado, el hijo del fallecido Camilo Sesto, Camilo Blanes, según dicen, está al borde de la muerte y su estado de salud es tristemente lamentable. El joven se encuentra muy grave, aseguran que se debate entre la vida y la muerte. Incluso le han hecho una traqueotomía y se encuentra conectado a un ventilador, ya que colapsó, número uno, su sistema respiratorio, pero también hígado y riñones. Ajá, y varios medios están reportando que la madre de Camilo Blanes se ha quedado sin dinero para pagar el hospital, por lo que ha tenido que emitir varios pagarés para que puedan seguir atendiendo a su hijo. Y recordemos que todo esto comenzó en el mes de noviembre pasado, cuando él, resulta que venía de una fiesta de varios días, cayó en la calle de su bicicleta y lo encontraron horas después bajo la lluvia y terminó en el hospital. Aquí lo que me llama la atención también es que se hayan quedado sin dinero, aparentemente él era el heredero universal de su padre. Ajá, es el heredero. Yo me imagino, o sea, qué pasó con todo ese dinero, ¿no? A veces la mala administración termina en esas situaciones. Qué lamentable.